Allí tenemos imágenes de esta noticia de última hora que está relacionada con una tragedia en un taller clandestino. Murieron dos nenes por un incendio. Esto sucedió en el cruce de las calles Paes y Condarco, en el barrio porteño de Flores. Allí estamos viendo las primeras imágenes. Las víctimas fatales, insisto, son dos menores de 7 y 10 años. Llegó rápidamente al lugar el titular del SAME, Alberto Crescenti. Él confirmó las muertes de estos chicos. Dijo que, lamentablemente, no pudieron salir. Todo indicaría que vivían en ese lugar y que el incendio los encontró durmiendo. Además, en declaraciones, el titular del SAME también dijo que hay una mujer de 41 años con quemaduras superficiales que quedó internada en el hospital Álvarez, al igual que un policía de 43 años que inhaló humo. Otro hombre de 45 años también sufrió inhalación de humo. Pero, por supuesto, lo más lamentable es que a raíz de este incendio dentro de un taller clandestino, murieron dos chiquitos que, aparentemente, vivían ahí de 10 y 7 años. Gracias. Gracias.